y tributarios. El ecosistema de emprendimiento de la Universidad Tecnológica de Pereira se llama Barranqueros UTP, nosotros estamos, como les decía, propiciando este espacio. Tal vez muchos no lo conozcan, pero nosotros tenemos un programa de acompañamiento a emprendedores que brinda la posibilidad de capacitarse y de estar actualizados. Todos los jueves tenemos una sesión. Normalmente es a las 4 de la tarde, pero digamos que esta es una sesión especial que tenemos con la DIAN y que tenemos con nuestro aliado SENA. Entonces, por eso la estamos haciendo en este horario y esperamos que esta sesión sea muy productiva, pero también los queremos invitar a otros espacios, a otros jueves de emprendimiento. Normalmente el último jueves de cada mes tenemos Fondo Emprender, donde se socializa la convocatoria, todos los requisitos, digamos, se aclaran como todas las inquietudes al respecto. Entonces, bueno, esta es una bienvenida que les damos. No sé si tengan alguna inquietud sobre Barranqueros. Les presento... Ah, bueno, mi nombre es Yurani Calbotrejo, soy la persona que coordina el ecosistema y les presento a Adriana Moreno desde el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, que está a cargo de la ruta 4.0 TI. Adri. Muchas gracias, Yurani. Este espacio se ha venido construyendo ya, yo creo que desde el 2019. Entonces, chévere que ingresen a las páginas de la UTP por medio de la Visitoría de Imaginación de Nueva Ciencias de la Extensión para conocer en detalle cuáles son los procesos de formación que tenemos. Igualmente, al inscribirse a esta convocatoria, pues, quedamos con los correos electrónicos. Entonces, muy seguramente también al correo electrónico les van a estar llegando las convocatorias abiertas que tenemos para toda la comunidad en cuanto a temas de emprendimiento que tengamos en los focos de emprendimientos verdes, creativos, de la industria creativos y culturales, y los de base tecnológica, que es mi link. Yo estoy en el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, que también hace parte de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión, y nosotros, pues, somos un centro de innovación y productividad y estamos enfocados en todo lo que tenga que ver con base tecnológica. Entonces, también, junto con ParqueSoft, lideramos una ruta especializada de emprendimientos, que es la ruta 4.0, y, pues, tenemos también unos procesos ya consolidados para apoyar este tipo de emprendimientos, haciéndole, pues, como el enfoque tan especial, pues, que tienen los de la base tecnológica. No sé, pues, agradecemos a Paula también por este espacio, que, pues, nos apoya con los talleristas que hacen parte directamente de la DIAN y al cual estamos esperando. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, pues, por la puntualidad, que eso, pues, también nosotros lo valoramos. Generalmente, damos inicio a estos talleres a las, a la hora puntual, pues, que se estipula, ya sea a las 2 o a las 4, pero, pues, en este momento tenemos este problema técnico que, que, ya, 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 ya les contó. Les dejé en el, en el mensaje, en el chat, la página de la Vicerrectoría de Investigaciones, específicamente el Ecosistema de Emprendimiento Barranqueros, ahí pueden encontrar toda la información, como les comentaba Adriana. Sí, y, Paula, yo creo que es chévere aprovechar este espacio para que les digas un poco cómo es el formulario de, de asistencia, que a veces ellos se enredan con, eh, qué nombre poner, cuál es la, la seccional de, del SENA que tienen que inscribir, o en eso no tienen registro de asistencia, Pau. No, la dejas abrir el micrófono. Sí, ya. Ok. Bueno, eh, yo sé que, que, Paula, como funcionaria del SENA, tiene que, eh, escribir un, un enlace para llenar un formulario de, de registro, pues, de que participaron de esta charla, y, eh, dicen el nombre del tallerista, en el nombre del tallerista, pues, va a ser un funcionario de la DIAM, pero de responsabilidad de Paula Uytral, para que busquen el nombre de Paula, eh, en, eh, en, al momento, pues, de diligenciar el, el formulario. Bueno, qué tal si van escribiendo en el chat de dónde nos acompañan, si son de acá, de Pereira, de Dos Quebradas, o de qué parte del, del país. Sí. 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 Gracias. Don Luis, eres el hombre más esperado de todo el eje cafetero. No, y de muchas partes, porque tenemos personas de Sucre, tenemos personas que nos escriben desde Cartagena, entonces Don Luis, desde muchas partes lo están aclamando. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, lo escuchamos. Ah, bueno, entonces ahora sí me relajo. Bueno, entonces me están escuchando ahí todos bien. Sí, señor. Bueno, primero que todo, pues ofrecerle excusas a todos los, las personas que se encuentran conectadas, porque este señor que llaman, es que Morfi vino por aquí a visitarlo y me dañó todo, pero bueno, ya estoy aquí. Entonces de una vamos a empezar. Paula, me confirman, ¿cómo quieren que arranquemos? Ustedes me dirán. Don Luis, ya hicimos una una introducción, ya contamos un poquito el porqué de este espacio, que lo propiciamos desde Barranqueros UTP, de que es el ecosistema de emprendimiento de la Universidad Tecnológica de Pereira, obviamente, pues con con nuestro aliado, el SENA y el Centro de Desarrollo Empresarial, y pues con el apoyo súper importante, el respaldo de la DIAN en cabeza suya. Entonces, bueno, yo creo que es como darles nuevamente la bienvenida, hoy estaremos hablando sobre facturación electrónica, documento de soporte, nómina electrónica, esta es una primera sesión, recuerden que son, que es un ciclo, que tiene dos, que tiene dos talleres, entonces, bueno, creo que es como darles el espacio para que se enteren de todas estas actualizaciones, que entiendan la normatividad vigente, y bueno, que estén muy atentos y que puedan resolver todas las inquietudes que tengan al respecto. Bueno, perfecto, entonces, nuevamente, adelante, nuevamente, gracias a todos por la paciencia, como ya nos estaban comentando, vamos a trabajar, entonces, hay dos temas de facturación electrónica, nómina electrónica, documento de soporte para las adquisiciones con los modos vigentes. ¿Me confirma si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, la estamos viendo. Bueno, entonces, ahí sí, como dice el dermatólogo, vamos al grano. El tema de las obligaciones tributarias, Bueno, entonces, les decía que cualquiera sea el emprendimiento que podamos arrancar en nuestro país, bien sea como persona natural o como persona jurídica, tenemos que estar conscientes de las obligaciones y las implicaciones tributarias que estas actividades económicas tienen. Entonces, lo primero que tenemos que tener con Meridiana claridad es cuál es la diferencia entre una persona natural y una persona jurídica. Para no extenderlo en eso simplemente digamos que una persona natural es cualquiera de nosotros nacido de un vientre materno y que la persona jurídica, en cambio, es aquella que nace con arreglo a la ley. Es decir, las conocemos comúnmente como sociedades y la identidad de diferentes estilos, sociedad anónima, sociedad limitada, encomandita, sociedad anónima simplificada o sociedad por acciones simplificadas, que es la más común en estos días, que es la SAS. Entonces, tomando en consideración esos dos aspectos, tenemos que repetir que en nuestro país es igualmente válido desarrollar una actividad económica bajo la figura de persona natural o de persona jurídica. Y tomando en consideración la situación, pueden existir entonces diferentes obligaciones en el marco tributario. Pero hay unas obligaciones que son transversales a cualquiera de las dos circunstancias. Y es que tenemos que cumplir esos postulados desde el ordenador imputario, sí o sí, perdónenme la expresión, porque de lo contrario, pues vamos a estar incumpliendo con el ordenamiento legal y con los elementos abocados a algún tipo de sanciones, que pues efectivamente lo que tenemos que evitar para ser exitosos como empresarios es evitar incluir en sanciones inergarlos, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto, pues estar obviamente ajustados a la ley en todos los aspectos. Uno de esos aspectos transversales a cualquiera de las actividades económicas es la expedición de factura. La factura no es más que un documento que nos respalda las operaciones de venta o de venta de servicios según sea la actividad que estemos desarrollando. Entonces, esas facturas hoy día debemos realizarlas única y exclusivamente de manera electrónica. Entonces, digamos que una factura electrónica simplemente es un documento que nos está soportando, como ya decía, esas transacciones de venta de bienes o de prestación de servicios y que constituye una evolución de la factura de papel. Yo supongo que la mayoría de ustedes habrán conocido tiempo atrás las facturas que se extendían y todavía las vemos por ahí un poquito atrasadas, pero bueno, todavía la estamos viendo, las facturas de papel en las cuales los vendedores, los comerciantes, los industriales están soportando la venta de esos bienes o servicios y obviamente se la entregan al comprador. El sistema electrónico lo único que nos hace es variar la forma en que debemos elaborar las facturas. O sea, sigue teniendo la misma connotación de documento de soporte, solo que ya hacemos ese documento a través de un sistema informático. La conocemos obviamente de la misma manera como factura electrónica y factura invoice, que es un término que es muy utilizado en el lenguaje de comercio internacional. Y para efectos de la elaboración de la factura electrónica, entonces se tienen establecidos unos parámetros, unos estándares. Entonces, en Colombia, las facturas electrónicas se deben estudiar en un lenguaje que se llama lenguaje XML y atender a unos parámetros establecidos por las Naciones Unidas, que los conocemos como los UVL, en este caso el 2.1, pero no es la versión que está actualmente en uso. Todo este tema de la facturación electrónica hace parte de un ecosistema de intercambio electrónico de datos. Para ustedes, como vinculados a la academia y que muy seguramente son jóvenes la mayoría, el comercio electrónico es muy utilizado, muy conocido por parte de ustedes en la compra de muchos elementos a través del mercado de Internet. Entonces, esta factura electrónica que se utiliza en Colombia ingresa a hacer parte de ese sistema de intercambio de datos para que las economías, no solo nacional, sino también la internacional, pues puedan fluir de una manera mucho más rápida. Requiere entonces la factura electrónica de una implementación virtual a través de lo que comúnmente llamamos computadores o operadores, como lo que habíamos llamado, y eso lo que nos permite es una claridad meridiana en las relaciones entre los clientes y los proveedores, sobre todo porque esa relación se está ejecutando en tiempo real. Una de las grandes vontades que ha tenido la contabilidad a lo largo de sus varias décadas de existencia, es que le permite a los empresarios tomar decisiones con base en una información fidedigna y oportuna. Viene la factura electrónica a acompañar ese proceso en la medida en que a la velocidad del sistema electrónico o de la velocidad de la luz, pudiéramos decir que todo esto se maneja a punto de impulsos eléctricos, a esa velocidad entonces los empresarios están obteniendo información sobre sus operaciones de compra y de venta, lo cual les permite tomar decisiones mucho más eficientes. Le permite también a los empresarios hacer parte de todos esos ecosistemas de intercambio de datos, de la data que llamamos las redes comerciales que mueven a nivel internacional para lograr oportunidades de negocio más eficientes, mucho más oportunas o inclusive en algunos casos poder recurrirse incluso de negociaciones que no les son favorables de una manera muy oportuna. Todo esto necesariamente entonces tiene que facilitarle a los empresarios los trámites con el Estado, porque el Estado sigue siendo también un cliente de los empresarios, en la medida en que tiene un intercambio de información, obviamente con diferentes objetos, con diferentes intereses, pero que la transparencia de esa información se convierte en un factor fundamental. Y de paso estamos entonces montados también en el tema ecológico y ambiental, que hoy día es muy importante en todos los aspectos y permite la factura electrónica, aunque en nuestro país se ha dicho de paso en este momento todavía no se está presentando, porque todavía somos muy de la estructura del papel, pero la idea con la factura electrónica es ahorrar costos en la papelería, costos en los servicios de mensajería de las empresas y costos operativos, sobre todo en lo que tiene que ver con almacenamiento de información. Les voy a poner a título de ejemplo lo que nosotros las personas que ya tenemos un poquito de edad en este mundo, hemos tenido que vivir en las diferentes empresas. Empresas donde el consumo de papel era altísimo. ¿Por qué? Porque antiguamente las facturas de papel se hacían en original, muchas veces, tres copias. Entonces, una sola factura nos estaba demandando cuatro hojas de papel. Fuera de eso había que ponerle tres hojas de papel de carbón para poder hacer las tres copias que se necesitaban. Adicional a eso, esas facturas, el original iba para el cliente y las otras tres copias quedaban al interior de la empresa. Entonces, una se quedaba para el archivo central, otra para el archivo de contabilidad y otra para el almacén para comprar los inventarios. Entonces, dentro de la misma empresa estábamos manejando tres archivos con el mismo contenido documental. Ahora bien, cuando las ventas eran a crédito, entonces la factura había que revirtírsela al cliente por correo. Y cada envío de una factura implicaba entonces un sobre para poderla empacar, marcarlo en la máquina de escribir, que se manejaba en ese entonces, o ya después en computadores, el tiempo de las personas que hacían todo eso más expuesto propiamente dicho de la mensajería. Y como por norma comercial y contable, es necesario guardar la contabilidad por lo menos cinco años. Entonces, había muchas empresas donde la cantidad de archivos era de tal magnitud que les tocaba contratar bodegas independientes de la empresa para guardar los archivos durante ese tiempo. Todo lo cual significaba costos. Entonces, ahí podemos ver cómo un simple cambio en la forma de elaborar estas facturas tiene unos impactos en de diferente orden para los empresarios. Pero entonces, ¿cómo opera la factura electrónica? La factura electrónica opera de una manera muy sencilla. El vendedor toma la información de su comprador y en el momento de realizar la transacción, haciendo uso de un software, que ya miraremos ahorita cómo puede ser un software, elabora en el sistema el documento llamado factura electrónica. Esa factura sale en el momento en que se va a firmar y guardar, sale despedida hacia la DIAN a través de un formato XML. ¿Por qué utilizar un formato XML? Porque ese formato XML es de poco peso y permite que fluya fácilmente a través de las redes interlabas. Una vez enviado ese formato XML a la DIAN, conteniendo, entre otras cosas, esa firma digital que les decía que tiene el vendedor, entonces esa factura es revisada de manera automática por los servidores de la DIAN, los servidores electrónicos de la DIAN, y si esa factura está conforme a la normatividad vigente, es devuelta con una etiqueta de validada, para que sea expedida, y esa expedición implica enviársela al comprador a través de los sistemas, en este caso lo estamos haciendo a través de los correos electrónicos, próximamente, cuando los sistemas estén un poco más avanzados, habrá un intercambio de información automática entre los servidores. Y finalmente, pues el comprador recibe esta factura para hacerle las respectivas verificaciones, y si es del caso, en un momento dado, entrar a rechazarla, a glosarla, o por el contrario, a aceptarla. Ese proceso del cual les estoy hablando, aparentemente es un proceso muy largo, pero es una situación que ocurre en nanosegundos, razón por la cual el sistema de facturación electrónica se vuelve eficiente en la medida en que no hay demoras, por lo menos en términos normales, no hay demoras para la expedición de ese documento. En este momento, la DIAM, por ejemplo, está recibiendo un promedio de 8 millones de documentos diarios, de documentos electrónicos, muchos de ellos facturas y otro tipo de documentos. Entonces, ahí podemos mirar la magnitud de la información que se está manejando a través de este mecanismo. ¿Y por qué sigue siendo importante la expedición de la factura electrónica para los vendedores? Aquí haciendo un poquito de historia, digamos, que hasta el primero de noviembre del 2020, mire que ya estamos hablando de dos años largos hacia atrás, se podía utilizar como documento soporte de los costos y gastos aquellos tiquetes POS que encontramos todavía en muchos almacenes. El tiquete POS es ese que conocemos como la tiqueta de máquina registradora, que de pronto en los almacenes de cadena era muy popular. Entonces, hasta ese mes de noviembre del 2020, los empresarios cuando hacían compras que constituían costo o gasto para su empresa, lo podrían soportar con ese tiquete POS. Hoy día, eso ya no es posible. Entonces, el 100% de las compras que realicen las empresas, que tengan que ver con su operación económica, tienen que estar soportadas con factura electrónica. Entonces, si eso lo extrapolamos a los emprendimientos que ustedes en este momento de pronto vayan a realizar, ¿qué sucede? Que las empresas que les vayan a comprar necesariamente les van a exigir la expedición de una factura electrónica. Razón de más, entonces, para conocer cómo funciona el tema que podemos poner a la orden de clientes. Fuera de la factura electrónica, existen unos documentos que se llaman documentos equivalentes. Esos documentos equivalentes son unos instrumentos debidamente autorizados por la ley que utilizamos en algunos tipos de operaciones. Ahí, como ustedes pueden estar observando en la pantalla, está la lista de 13 documentos electrónicos. Los documentos equivalentes electrónicos. Como podrán ver, a partir del número 2, encontramos documentos para operaciones muy específicas. Por ejemplo, la boleta de ingreso a mil, el piquete de pasajeros. A ver dónde está el documento que se expide, el documento expedido para el cobro de peajes. Entonces, ese tipo de documentos nos está autorizando la BIAN o la ley, más bien, que los podemos seguir utilizando, pero como pueden observar, son cosas muy, muy puntuales. Entonces, no podemos pensar en que, como existen estos documentos equivalentes, entonces podemos seguir utilizando otro tipo de documentos. Son únicas y exclusivamente estos. El más genérico ahí es el piquete POS. Sin embargo, como ustedes pueden observar, ya les dije, el piquete POS ya tiene unas restricciones. Y para este año 2023, las restricciones aumentaron. ¿En qué sentido? Ya, ya el piquete POS no se puede utilizar para ventas superiores a 5 VT. ¿Qué es la VT? La VT es una unidad de medida, se llama unidad de valor tributario. Para el año 2023, la VT vale 42.412 pesos. Significa eso que ningún establecimiento de comercio, al realizar ventas por encima de 212.000 pesos, puede expedir un piquete POS como soporte de esa venta. Debe expedir factura electrónica. Entonces, esto como para acabar de redondear, que la factura electrónica no solamente llegó, sino que está posicionada y llegó para quedarse. Entonces, recordemos un poquitico la norma en el sentido de quién está obligado a facturar. La norma general es, está obligado a facturar toda persona natural o jurídica que venda bienes o preste servicios. De tal suerte que si esa persona que está vendiendo bienes o prestando servicios está obligada a cobrar el IVA, pues con mayor razón tiene que expedir la factura. Si es una persona jurídica o es una persona natural que tenga ingresos en frutos en el año por encima de 3.500 VT, aproximadamente 135 millones de pesos, entonces también está obligado a expedir factura electrónica. Todos aquellos contribuyentes que se hayan inscrito en el régimen simple de tributación están obligados a expedir factura electrónica. Y aquellos comerciantes, importadores y los tipógrafos y litógrafos están obligados a expedir factura electrónica. Suena redundante todo esto que yo le estoy diciendo, pero lo que quiero hacer notar es la importancia que tiene la factura electrónica para efectos de ser expedida por parte de los contribuyentes. Bueno. Entonces, vamos a observar aquí de manera gráfica todo lo que hemos dicho, pero más condensado. Repitamos entonces quienes están obligados a facturar. Están obligados a facturar todas las personas naturales o jurídicas que vendan bienes o presten servicios. ¿De qué manera pueden entonces estas personas cumplir con la obligación de facturar? A través de la expedición de factura de venta o de documentos equivalentes. Ya dijimos que los documentos equivalentes están listados en esa diapositiva anterior. Son 13. Uno de ellos, etiquete sistema POS, que solamente se puede expedir actualmente para ventas hasta 5VT. Que hay otros 11 documentos equivalentes, entre los cuales está la obligación de entrada de sienes, el proyecto de pasajeros, el proyecto de viajes, que están debidamente autorizados por la norma. Y un documento equivalente electrónico que está en proceso de desarrollo y que todavía no se sabe cuándo va a ser puesto el producido. Por su parte, la factura de venta debe ser, como regla general, factura electrónica de venta con validación previa. ¿Por qué digo que como regla general? Porque existen algunas excepciones. ¿Qué excepciones se puede o pueden existir para reemplazar la factura electrónica de venta? Cuando la persona está obligada a expedir la factura por alguna razón, no lo puede hacer, una razón que sea de orden técnico o tecnológico. Por ejemplo, la persona va a elaborar la factura de venta electrónica y se encuentra con que sus sistemas electrónicos, digamos, se quemaron. No puede dejar de operar, tiene que seguir con su negocio. En ese caso, se autoriza la factura de talonario o de papel, la que llamamos factura de contingencia. Pero, ¿hasta cuándo puede utilizar esa factura de papel? Pues, obviamente, hasta que supere el problema técnico o tecnológico que tiene. Y una vez haya superado ese problema, deberá transmitirle al avión la información contenida en esas facturas de papel. Entonces, el mismo nombre nos está indicando que es un tema de contingencia. O sea, solo lo pueden utilizar en situaciones muy, muy específicas. Esta factura de venta y los documentos equivalentes, entonces, están integrados dentro del sistema de facturación electrónica. El sistema de factura electrónica incluye otra serie de módulos como los que veremos más adelante. Ahora bien, si una persona está obligada a expedir factura electrónica, ¿cómo lo puede hacer? Lo puede hacer de una de tres formas. Empecemos por hablar de que puede tener un desarrollo de software propio. Ese software puede ser que lo mande a elaborar, digamos, a su medida. O que compre un software que ya exista en el mercado y lo adopte como software propio. Pero también podría contratar el servicio de un tercero que tenga la forma de expedirle a su nombre o en su nombre más bien las facturas electrónicas. Y esas empresas las llamamos proveedores tecnológicos, que son personas jurídicas que ya tienen los programas y que fueron debidamente avalados por la DIAN para efectos de la expedición de la expedición de las facturas de porcentes. Pero si el empresario es un empresario que está empezando, que, digamos, quiere ahorrar costos o que su operación no le exige, digamos, una expedición de facturas muy profusa, y entonces puede hacer uso de una solución gratuita que tiene la DIAN. Esa solución, al igual que cualquiera de las otras, implica tener el software y tener una firma electrónica. Entonces, los empresarios, cuando van a utilizar el software gratuito de la DIAN, no solo tienen el tema del software como tal, sino que la DIAN también les entrega de manera gratuita el certificado digital para que puedan realizar esas facturas en debida forma. Como elementos preparatorios para la expedición de las facturas electrónicas, el contribuyente deberá tener el RUT debidamente actualizado. Ese RUT actualizado, ¿qué implica? Y ahí vale la pena que de una vez reflexionemos sobre esto. El RUT es un documento que le permite a la DIAN conocer a aquellas personas que tienen obligaciones tributarias. Por lo tanto, las personas que no deban cumplir ninguna obligación tributaria no necesitan tener RUT. Primera premisa. Segunda premisa. El RUT tiene vigencia permanente, es decir, no se vence. Quiere decir eso, que no tenemos que estarlo renovando. Simplemente hay que mantenerlo actualizado. Entonces, ¿qué significa actualizar el RUT? Es verificar que la información contenida en él corresponda a mi real, a mi realidad actual. Si yo tramité el RUT hace 10 años, pero vivo en la misma parte, o sea, la misma dirección, tengo el mismo número telefónico, me dedico a lo mismo. Entonces, en ese caso, quiere decir que mi RUT está debidamente actualizado. Si mi RUT está debidamente actualizado, pues no tengo que hacerle absolutamente nada. Pero, si cualquiera de esos elementos ha cambiado, entonces debo hacer la actualización del RUT, bien sea a través del sistema de autogestión o aceptándome a la DIAN a través de una cita previamente agendada. En segundo lugar, se requiere para poder expedir la factura electrónica, tener acceso a un correo electrónico y ese correo electrónico debe estar registrado en el RUT, bien sea de la persona natural o del representante de la persona jurídica. ¿Por qué? Porque a ese correo electrónico le llega toda la información pertinente a la forma de ingreso a la plataforma de facturación. En tercer lugar, deben tener, obviamente, un dispositivo electrónico que les permita acceder a internet para poder elaborar la factura. Observen que ahí no se está diciendo un computador específicamente, dice un dispositivo electrónico. Es decir, que yo puedo realizar facturas en un computador, en una tablet e incluso en un celular. Hoy día, las tecnologías y los aparatos nos permiten tener una conectividad en muchas circunstancias, digamos, adversas. El celular, por ejemplo, se nos ha convertido en un elemento de comunicación para muchos sitios donde tenemos dificultades, que se yo, con la energía eléctrica, con el internet cableado, etcétera. El celular nos permite algunas facilidades. Tener el certificado de tecnología digital, ya les decía, si van a utilizar la solución gratuita de la DIAN, la DIAN les entrega el certificado gratuito. Si, por el contrario, van a utilizar un software propio o van a contratar a un proveedor tecnológico, pues deberán adquirir ese certificado digital por aparte. Y una vez hayan hecho o tengan listo todos estos elementos, lo que se hace es ingresar a la plataforma de facturación electrónica, registrarnos en ella, indicarle a la DIAN de qué manera es que vamos a realizar esas facturas, si con el software propio, con el gratuito o con el proveedor tecnológico, y proceder a realizar unas pruebas. Esas pruebas dependen del sistema que estemos utilizando. Pero básicamente es elaborar unos muy poquitos documentos para mostrarle a la DIAN que el software que estoy utilizando funciona. O si estoy utilizando el software de la DIAN para aprender cómo es que funciona ese software. Y una vez he terminado ese sector, ese set de pruebas, de manera automática, en el RUT me va a aparecer una responsabilidad que es el código 52 que indica que yo soy facturador de pruebas. Entonces, este es el proceso a grandes rasgos que cumple un inconstruyente previo a la expedición de las facturas electrónicas. Cuando ya ha adelantado todo este proceso, que no tarda realmente mucho tiempo, entonces ya está listo para expedir las facturas de manera electrónica por cada una de sus operaciones. Aquí les muestro los cinco pasos para facturar haciendo uso del software gratuito de la DIAN. Entonces ya les había dicho, registrarse en el módulo de facturación gratuita, contarle a la DIAN que van a utilizar el software gratuito, solicitar el certificado gratuito, la firma digital, realizar las pruebas para llegar al estado obligado y después de estar en estado obligado, darle la fecha de entrada a producción para que el sistema nos actualice el RUT, incluyendo la responsabilidad 52. Hay un tema que es de control y es que hay que pedir una autorización de rangos de facturación. Pero digamos que ese es un trámite menor que lo único que hace es o que debemos hacer es diligenciar un formato a través de la página. Y ese rango autorizado lo asociamos, lo enganchamos con el facturador electrónico para que esto se expide a las facturas. La DIAN ha expedido una serie o ha elaborado una serie de ayudas didácticas para mostrarle a los contribuyentes cómo es que deben utilizar el sistema de factura electrónico. Y digamos, entre comillas, se inventaron un programita que se llama un DIAN por 3 en el cual mediante unas cápsulas de video se le muestra a los contribuyentes cómo es que deben adelantar este proceso. ¿En dónde vamos a encontrar esto? Esto lo vamos a encontrar en el micrositio de factura electrónica de la DIAN que en un momentito pasaría a mostrarles como les vamos a ver. Les dije también que existe la posibilidad de que no se puedan elaborar las facturas electrónicas y entonces acudimos a la contingencia. Entonces hay, digamos, de manera general, dos tipos de contingencia. Una de ellas tiene que ver cuando la DIAN es la que tiene inconvenientes en la página. Entonces estamos elaborando las facturas y nos sale reiteradamente un error tipo 400 o tipo 500. ¿Qué debería hacer el contingente en ese caso? Debe hacer tres reintentos para enviar la factura con una separación entre cada intento de por lo menos 20 segundos. Si después de realizar esos tres intentos no funciona la factura electrónica, entonces podemos determinar que la DIAN tiene un problema técnico y en ese caso la factura que estamos elaborando aún sin la valoración por parte de la DIAN se la podemos entregar al cliente y es absolutamente válido. Pero existe la posibilidad de que los inconvenientes no sean de la DIAN sino de la persona que está elaborando la factura. Entonces estas personas deben tener, digamos, guardados para estos casos excepcionales unos talonarios que se llaman factura de venta de talonario o de papel y se utilizan para esos eventos de contingencia. Entonces ahí como pudieran ustedes observar, esa factura se está elaborando de una manera, digamos, manual o inclusive informática pero independiente de la directriz. Frente al tema de factura electrónica han surgido muchos mitos y muchas realidades y los mitos no dejan de ser mitos porque sí, no, se convierten, dejan de ser mitos porque precisamente la gente va entendiendo que lo que le han presentado no tiene ningún tipo de veracidad. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar aseveraciones como que, no, es que hacer factura electrónica es muy costoso. Pues habrá empresas que tienen que acudir a soldats de terceros o soldats propios muy especializados porque su actividad económica ha sido demanda y en ese caso, pues esos soldats más que un gasto se dan una inversión en su operación. Pero también existe la posibilidad para los concluyentes de utilizar el sistema gratuito de la DIAC como ya se los he mencionado reiteradamente. Entonces, ahí podemos decir que si el soldat es gratis y la firma me dan gratis pues no puedo argumentar que elaborar las facturas electrónicas es un proceso costoso. Otra gran falsedad que hay es que la facturación gratuita que ofrece la DIAC tiene límites. No, ese sistema no tiene ningún límite. Ni tiene limitado el número de facturas, ni tiene eliminado el valor de las facturas. Entonces, ahí en ese caso, lo que yo estoy mirando es que el contribuyente o el facturador utiliza la solución gratuita de acuerdo con sus necesidades. Para poner un ejemplo, digamos aquí en que le diga forma, tenemos un gran contribuyente que utiliza la solución gratuita de la DIAC. Cuando uno le habla de un gran contribuyente, uno desinmediatamente piensa que es una persona que mueve muchos capitales, que paga muchos impuestos y efectivamente puede tener mucho desierto. Pero, ¿qué pasa con esta persona? Pues quiero relatar de quién creía. Que tiene operaciones muy, muy cuantiosas, pero solamente hace una factura mensual. Por mucho dinero, si tiene una sola factura al mes. O sea, hace 12 facturas en un año. ¿Para qué va a entrar esta persona a pagarle a un tercero por elaborar las facturas cuando el otro hace que van a ganar ingratuos? Otra de las grandes situaciones que se nos argumenta es que la página de la DIAC se cae reiteradamente y que entonces si van a utilizar la facturación gratuita de la DIAC para tener ese mismo problema. Ahí lo que podemos decir es que la plataforma en la cual se maneja la factura electrónica es una plataforma totalmente distinta a la plataforma que estoy manejando aquí en estos momentos. Entonces, usted divinamente puede ingresar a facturación electrónica que está ubicada en una nube totalmente independiente del sistema MISCA, que es donde está almacenado el resto de la información. Continuando con los mitos, se dice que si yo no tengo internet no se puede facturar. Entonces, observemos que decía a manera de ejemplo que si en un momento dado la persona puede elaborar las facturas y sus sistemas de cómputo se dañan, esa persona puede utilizar la facturación de contingencia. Y cuando supere esa situación, pues entonces transmitirá la información correspondiente. Que la factura contiene mucha información y las validaciones son muy demoradas. A cada factura que se expide se le hacen aproximadamente 240 validaciones por parte de la DIAC. Pero, como les comentaba hace un rato, esas validaciones se toman nanosegundos. O sea que es una cosa que va a una velocidad increíble. Una gran excusa que se ha tenido normalmente para no facturar es que si yo le pido al cliente sus datos personales, él no me los va a dar y también no voy a comprar. Claro, eso tiene algo de cierto porque no sé por qué los colombianos somos tan reales a dar la información en los establecimientos. Pero hay que tener en cuenta que cuando yo soy el comprador y estoy interesado en llevar como costo o gasto en mi declaración de renta o como impuesto descontable en mi declaración de IVA, esa compra que realicé, soy yo el que tiene que estar interesado en que me dé factura electrónica. Por lo tanto, la información que me pidan para ese efecto, pues yo la voy a suministrar gustoso porque yo soy evidentemente que es el beneficiario. Hasta aquí, de manera muy genérica, lo que tiene que ver con factura electrónica. Si de pronto tienen inquietudes, me gustaría que pasáramos a resolver algunas que tengan que ver específicamente con factura electrónica. Bueno, empiezan aquí hablándome de. Apréndalo en un DIAM por tres. Turlé, Turlé y Elena. Sí, señora. Así se llama el tema. Entonces, voy a mostrarles aquí, voy a compartir nuevamente la pantalla para mostrarles cómo vamos a ingresar a la página de la DIAM para encontrar esta información. Entonces, nos ingresamos a la página de la DIAM, www.diam.org.co. Y una vez hemos ingresado a esa página, vamos a encontrar lo que llamamos el portal de la DIAM. En ese portal de la DIAM vamos a encontrar varias cosas. En la parte izquierda, abajo, una franja verde. Me está demorando aquí el ingreso. Vamos a encontrar la forma de entrar en el portal transaccional en donde podemos entrar con nuestro usuario y contraseña. Vamos a encontrar adicionalmente el sitio web institucional donde se encuentra la información de carácter general que maneja la DIAM, la compilación jurídica, TASI-DIAM. ¿Qué significa TASI? TASI significa tributaria, aduanera, control de cambios e internacional que maneja la DIAM. Y todo lo que tiene que ver con el manejo de la información de la DIAM. Pero hacia el centro, ¿qué podemos encontrar? Vamos a encontrar los calendarios, tanto tributarios como cambiarios, que nos van a mostrar las fechas en que debemos darle cumplimiento a nuestras obligaciones. Vamos a encontrar el acceso al agendamiento de citas para efectos de solicitar los turnos necesarios en las actualizaciones de RUD o en algunos trámites específicos. Vamos a encontrar lo que tiene que ver con notificaciones, ¿sí? Donde podemos entrar a mirar qué tipo de actos han sido publicados que eventualmente puedan ser de nuestro interés. Vamos a poder verificar correos, ¿qué significa eso? Cuando a nosotros nos llega un correo, supuestamente la DIAM, ese correo tiene un código, nosotros podemos a través de esta opción entrar a mirar si ese correo es realmente cierto o no. Tenemos el ingreso para las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, denuncias también. ¿Qué tipo de actos han sido publicados? Y contáctanos, que son los diferentes medios de comunicación. Luego viene la parte que nos interesa fundamentalmente, que son los temas de interés, en donde encontramos factura electrónica, RUD, RST, que es el régimen de citas de educación, OEA, que son los operadores económicos autorizados, trámites de servicios y firma electrónica. Para el evento vamos a concentrarnos en este, que se llama factura electrónica. En la factura electrónica encontramos tres opciones. El micrositio, habilitación y facturando electrónicamente. ¿Qué significa cada uno de los usuarios? Si nos entramos a micrositio, vamos a encontrar que ahí aparece lo que podríamos llamar toda la biblioteca de factura electrónica, del sistema de factura electrónica. Y aquí quiero hacer énfasis en este tema. Sistema de factura electrónica, porque abarca no solo la factura electrónica, incluye también la nómina electrónica, incluye el documento de soporte y adquisiciones a los no obligados a facturar, incluye temas de otro aspecto que no vamos a ver hoy, que se llama el radiano. Y va a incluir todos los otros documentos que de manera electrónica se vayan a ir generando para efectos de cumplir con las obligaciones tributarias. Entonces, ahí nos dan una bienvenida al sistema. Y aquí nos muestra, dice, qué compone el sistema de factura electrónica. Entonces, aquí tenemos los componentes básicos hasta ahora, que son la factura de venta, los documentos de soportes electrónicos, los documentos equivalentes y el radial. Como les digo, este sistema va a ir incorporando otra serie de documentos. Y aquí hay unos accesos directos a documentos que nos van explicando de una manera más detallada qué es cada uno de estos aspectos. Entonces, aquí tenemos, qué es la factura electrónica, en qué consiste el programa de facturación gratis al radial. ¿Cómo es eso de la numeración de facturación? Es decir, la autorización del rango de numeración que les ha hablado. ¿Qué es lo del radial? Los documentos soportes de adquisiciones a los no obligados a facturar. Esto que significa que efectivamente también hay una serie de personas naturales o jurídicas que no están obligadas a expedir facturas. Pero esas son, digamos, como las excepciones a la regla general. Y está el documento soporte del pago de nómina electrónica, que también es una información que deben entregar mensualmente las empresas salariales. Y, por supuesto, un apartado donde vamos a encontrar la relación de todas las normas expedidas en materia de factura electrónica. Aquí tenemos un video promocional, ¿sí?, de cómo consultar las facturas electrónicas para efectos contables y fiscales que una persona pueda tener. Nos pregunta Juan, o nos dice Juan, según lo comentado, deben facturar aquellos que vendan o suministren bienes o servicios. Es decir, todos deben emitir facturas. Efectivamente, Juan, esa es la regla general. Toda persona, natural o jurídica, que venda bienes o preste servicios, debe expedir facturas. Sin embargo, como ya les mencioné también, existen dentro de la norma algunas excepciones con características muy puntuales. Nos dice Melisa que tiene una microempresa de repostería hace más o menos un año. Utilizó un software que se llama Alegra. Por este envío las facturas a los cafés, a los cuales les distribuyo. ¿Con este software cumplo con lo que está exhibido o cómo puedo dedicarlo? Gracias. Efectivamente, Melisa, esta es una de las casas de software que ha desarrollado la facturación electrónica y ellos, al estarle ofreciendo a usted el servicio, le están garantizando de que previamente se hicieron acreedores a la autorización por parte de la DIAR. Entonces, en ese apartado de información de la DIAR, usted también puede consultar cuáles son los proveedores tecnológicos que en la actualidad existen y entre ellos va a encontrar a alguien. Luz losada. Las facturas realizadas por contingencia se deben volver a ingresar cuando ya se haya restablecido el sistema al alián. Excelente esa pregunta. Cuando un empresario realiza facturas por contingencia, una vez finalizada la contingencia, dice la norma que tiene 48 horas para transmitir la información a la DIAR. Hago énfasis en ese transmitir la información. No significa que vuelva a hacer las facturas o que facture por aparte. No. Simplemente es a través de un mecanismo le entrega la información contenida en esas facturas a la DIAR para que la factura de contingencia que se expidió continúe siendo válida, pero la información esté incorporada en la DIAR. Viviana Castaño nos dice que gracias por la conferencia, con mucho gusto. Quería preguntar si mi proceso de emprendimiento es con un albergue o fundación, la facturación que le debo presentar al alianza en el día electrónico y si yo tendría que facturar todo ingreso a la fundación. Esas dos preguntas son bien interesantes por varios aspectos. El primero de ellos, ¿qué debemos entender por ingreso? Ingreso para efectos tributarios es toda cantidad de dinero o de bienes representativos de dinero que perciba una persona y que sean susceptibles de incrementar el patrimonio neto de esa persona. Entonces, ahí estamos hablando de una fundación. La fundación puede que reciba, por ejemplo, alguien le quiere donar un dinero a la fundación. Ahí la fundación no le está vendiendo ningún bien o prestando un servicio. Simplemente la persona motu quo quiso entregar un dinero en donación. En ese caso, por ejemplo, no hay lugar a factura. Pero si esa fundación, con el ánimo de recoger dinero para sus actividades sociales, por ejemplo, qué sé yo, monta a una fábrica de zapatos, pues al momento de vender los zapatos tendrá que expedir la factura. Y una cosa bien importante, lo que pregunta ahí Viviana, es si tendría que facturar todo ingreso. La respuesta es sí. Las personas deben facturar todos los ingresos que tengan, sin importar el monto, sino el hecho de que constituyan ingresos tributarios para ellos. Entonces, no es que yo voy a empezar a facturar y unas sí las facturo y otras no las facturo. La facturación debe ser por la totalidad de las operaciones y por cada una de ellas. Porque también hay una pregunta muy reiterada que me hacen a uno y es, ¿yo puedo resumir varias ventas en una sola factura? No, porque se supone que yo a cada cliente le doy la integridad su respectiva factura. Eliana pregunta, ¿la facturación gratuita la Vianne sirve para hacerla en moneda extranjera? Me imagino que Eliana está pensando en elaborar facturas para exportar mercancía. En ese caso, sí, la solución gratuita sí está acondicionada para elaborar facturas de exportación. Lo que hay que tener en cuenta es que, como nosotros estamos en Colombia, nos tenemos que regir por las leyes colombianas. Y las leyes colombianas dicen que esos documentos contables, y la factura es un documento contable que se elabore en Colombia, debe estar hecha en español y en pesos colombianos. Sin perjuicio, que dentro de la misma factura yo coloque el equivalente a otras monedas o la traducción a otros signos. También pregunta Eliana, ¿un proveedor tecnológico de otro país me sirve para hacer la facturación o qué requisitos debe cumplir? El proveedor tecnológico sí puede ser de otro país, pero para que ese proveedor tecnológico pueda vender el servicio de facturación aquí en Colombia, tiene que haber hecho previamente el registro y solicitado la autorización de parte de la DIAN. De tal suerte que si ese proveedor tecnológico, a pesar de que es del exterior, ya tiene esas autorizaciones aquí en Colombia, divinamente puede operar. Don Luis, hay una pregunta de José Bernardo. Bueno, dice, las personas que tienen emprendimiento de estación de trabajo audio digital, ¿cómo es parte de la economía creativa y la misma varía dependiendo de dicha creatividad? ¿Ese impuesto sería siempre el mismo o también puede variar? Bueno, en cuestión de economía naranja, se sacaron una serie, digamos, como de normas específicas que establecen unos beneficios en materia del impuesto sobre la renta, específicamente. En materia de IVA, muchas de las actividades que se desarrollan en economía naranja no tienen IVA. En el caso de aquellas que sí tengan IVA, pues el IVA será a la tarifa general del 19%. Pero en materia de renta es donde se observa que hay unas tarifas especiales dependiendo del año en que se encuentre el proceso de la economía naranja. De tal suerte que la pregunta me dice que si la tarifa del impuesto varía, varía conforme a, bueno, insisto, al momento o al año en que se encuentre con respecto al inicio de la actividad. ¿Qué quiero decir con eso? Las normas establecen unos beneficios que, por decir alguna cosa, dice, durante el primer año no pagarán impuesto. El segundo año pagarán el 50% del impuesto. El tercer año pagarán el 75% del impuesto. Entonces, la misma norma es la que establece la variabilidad del beneficio, en este caso específico, para la economía naranja. Bueno, hay otra pregunta de Sandra Milena que dice Tengo un restaurante y facturo 15 millones mensuales. ¿Debo facturar? Varias empresas quieren comprar una cantidad de almuerzos, pero requieren factura electrónica, porque si no es así, se pierde la venta. ¿Se podrá facturar solo esa venta? Esta pregunta me parece estupenda. Devolvámonos un poquitico entonces a la génesis de la facturación. Dijimos que está obligado a facturar por regla general todo el que venda bienes o preste servicios. Entonces, en principio, digamos que Sandra Milena, como persona natural, está prestando el servicio de restaurante. Entonces, en ese sentido, estaría obligada a facturar. Bueno, les pido, escúcheme un segundito, que se me va a hacer un mostrante de la copa de la ventana. Un segundo, por favor. Bueno, no sé qué más iba a ocurrir esta tarde de conferencia, pero bueno, sigamos. Entonces, decíamos, como persona natural, en principio, está obligada a expedir la factura de venta. Perfecto. Una persona natural que tenga ingresos por debajo de 3.500 UBTS, que decíamos son más o menos 135 millones de pesos, en el año, entonces, no estaría obligada a facturar. Aquí me está hablando de 15 millones mensuales, 15 millones mensuales son más de 150 millones de pesos en el año, 180 millones de pesos en el año. Entonces, ahí ya está superando el toque y, por lo tanto, sí está obligada a facturar. Ahora bien, la norma dice que puede expedir factura o documento equivalente. Dentro de los documentos equivalentes está el piquete POS. Entonces, yo podría tener en el restaurante también el sistema POS para expedir el piquete a cada uno de los clientes. Pero resulta que me está diciendo que hay una empresa que me está exigiendo factura electrónica. Entonces, ahí, ¿qué es lo que yo puedo hacer? A ese cliente de la fábrica, de la empresa, le expido factura electrónica y a los demás le puedo expedir piquete POS. Entonces, ahí estoy cumpliendo porque primero estoy facturando la totalidad de las operaciones. Y, en segundo lugar, el que me está pidiendo factura electrónica le estoy entregando la factura electrónica. Lo que sucede es que aquellas personas que me compran y les doy piquete POS, ellos no van a poder utilizar ese piquete para llevarlo a sus declaraciones en las empresas. Pero si ellos no están solicitando factura electrónica, es posiblemente porque no la necesitan. Entonces, aquí lo importante es que el 100% de las operaciones las estoy facturando utilizando uno de los dos métodos que la ley me sirve. El principal es la factura electrónica y el equivalente que sería el piquete POS. Ahora bien, si Sandra Milena ya tiene el software del piquete POS, pues chévere, porque lo puede utilizar y adicionalmente monta de la factura electrónica. Pero si todavía no tiene el piquete POS, pues hay que pensar que me tocaría montarlo en la factura electrónica que no tiene ningún costo, la puesta de salud es totalmente gratis, pero sí hacer una inversión para montarlo en el piquete POS. Entonces, ahí tendría una actividad que tan práctico me resulta o si más bien me dedico a emplearle factura electrónica a todo el mundo. Bueno, hay otra pregunta de Juan Mesa, dice, en general, ¿quiénes deben facturar con IVA? ¿Es posible que un emprendimiento facture algunos bienes y servicios con IVA y otros sin IVA? Hay también, Juan, una primera pregunta, vamos a irnos también por la regla general. Entonces, dice el artículo 420 de la estatutica educativa que están grabados con IVA la venta de bienes corporales, muebles y los servicios que se presten en el territorio nacional. Esa es la norma general. Entonces, de ahí diríamos, en otras palabras, todo lo que yo venda tiene IVA. Hasta ahí. Esa es la regla general. Pero luego vienen las excepciones. Entonces, por ejemplo, en el artículo 476 encontramos un listado de cuáles servicios no tienen IVA. En el artículo 424 encontramos qué bienes no tienen IVA. Entonces, voy a poner dos ejemplos. Estoy diciendo que los bienes corporales muebles que se vendan tienen IVA. ¿Qué es un bien corporal mueble? Pues es aquel que tiene una materia pero lo puedo tocar y que lo puedo trasladar de un sitio a otro. Por eso se llama mueble, mueble, movible. Entonces, desde ese punto de vista, si yo, por ejemplo, vendo un radio, ese radio es un bien corporal mueble, tiene cuerpo. ¿Lo puedo cambiar de sitio? Sí, lo puedo llevar de un sitio a otro. Entonces, por regla general, ese radio tiene IVA. Pero, miremos los tomates. ¿Los tomates son un bien corporal mueble? Sí, es un bien corporal mueble. ¿Lo puedo llevar de un sitio a otro? ¿Tiene materia? Sí. O sea, es tangible y lo puedo trasladar de un sitio a otro. Entonces, en principio tendría IVA. Pero resulta que en el artículo 424, dentro del estado de los que no tienen IVA, están los tomates, por ejemplo. Entonces, ahí ya la regla general, como siempre, tiene sus excepciones. Ok. Ahora, ¿es posible que en un emprendimiento algunos bienes tengan IVA, algunos bienes y otros servicios tengan IVA y otros no tengan IVA? Sí, claro. Por ejemplo, digamos que el emprendimiento es una cacharrería con revueltería. Una cosa bien rara. Entonces, en esa cacharrería, ¿cuán va a vender los radios? Si va a vender los tomates. Al vender los radios, cobrará IVA, al vender los tomates, no cobrará IVA. Para que no les suene eso como tan extraño, pensemos en un mini mercado. En un mini mercado, entramos y encontramos, por ejemplo, carnes frías, encontramos yogurias, encontramos gaseosa, encontramos plátanos, tomates, cebollas. Algunos tienen IVA y otros no tienen IVA y están recorriendo con el opción. Fernando, muchas gracias a usted por su gran palabra. Bueno, por aquí dice, estoy iniciando un emprendimiento, pero aún no está registrado en cámara de comercio. ¿En qué momento debo empezar a facturar? Bueno, ahí el tema más bien es cuándo debo yo hacer las cosas frente a un negocio nuevo. se supone por regla general que yo debo obtener el RUT para mi empresa antes de empezar a funcionar y para obtener el RUT debo estar inscrito en la cámara de comercio si es una actividad post comercial. querría decir eso es que cuando yo abra mi negocio ya lo está inscrito en la cámara de comercio, ya debo tener mi RUT y debo empezar a facturar digamos que de manera inmediata. Ahora bien, para efectos de facturar en debida forma, es decir, electrónicamente, la ley sí contempla un plazo de dos meses. ¿Por qué? Pues previendo que tienes que hacer los ajustes correspectivos, activo el soya necesario, el jablo necesario y hacer que no están en testamento. Pero, cámara de comercio y RUT son cosas que en teoría vuelvo, insisto, porque desafortunadamente muchas veces empezamos al contrario, pero deberían realizarse antes de empezar el emprendimiento. Bueno, una pregunta para los emprendedores del campo que hagan ventas de bajo costo directamente al consumidor. ¿Cómo haríamos con la facturación? Por ejemplo, leche y derivados. Volvemos entonces a la norma general, Oscar. ¿Esa persona estaría obligada a facturar? En principio, sí está obligada a facturar, salvo que sea una persona natural que no supere las 3.500 que habíamos dicho. Ahora bien, el comprador es directamente el consumidor. Entonces, por ejemplo, si hablamos de consumidor en el sentido estricto de que se come lo que está comprando, es una expresión, pues digamos que a nosotros quizás, como ese tipo de consumidores, no nos preocupa mucho la factura. Entonces, no le vamos a pedir factura electrónica. Y si esa persona no supere las 3.500 que habíamos dicho, pues digamos, que es una transacción que se te haría corporal de su documento. Pero, si es un pequeño productor de leche y resulta que el que le compra la leche es un señor que fabrica quesos y él después va a vender esos quesos, esa persona sí necesita la factura. Entonces, ahí puede ocurrir una de dos cosas. Que le diga al señor vendedor, vea, al señor lechero, yo necesito comprarle la leche, pero, ¿por qué no se pone usted a expedir la factura electrónica? Yo le sigo comprando la leche. Esa sería una opción. La otra opción es que el señor lechero le diga, vea, lo que pasa es que como las ventas mías son tan bajitas, yo no estoy obligado a expedir la factura porque estoy dentro de las excepciones. Y entonces, el señor de los quesos le dice, ah, bueno, entonces, como en la conferencia me explicaron que hay un segundo tema que se llama documento soporte en adquisiciones a los no obligados a facturar, entonces, yo le sigo comprando la leche, pero voy a hacer ese documento, por lo tanto, necesito que usted por lo menos tenga RUTS. Y con el RUTS, y obviamente el NIC, que está incorporado en el RUTS, entonces, usted ya puede hacer ese documento. Digamos que se harían las dos posibilidades a la leche. Y para engancharnos de una vez sobre ese tema, entonces, empecemos a mirar lo que tiene que ver con el documento de soporte en adquisiciones a los no obligados. Ese documento de soporte, lo que nos dice es que existe la posibilidad de crear un documento que respalde las operaciones que yo tengo con aquellas personas que no están obligadas de su factura por el ministerio de la ley. Y que quien necesita tener un soporte idóneo de esa compra, él mismo puede realizar el soporte. Entonces, ¿qué es el documento soporte de pago en adquisiciones electuadas a los sujetos no obligados a estudiar factura de venta por el ministerio de la ley? Entonces, rememoremos un poquito. ¿Quién está obligado a facturar? Toda persona natural o jurídica que venda bienes o preste servicios. Y que hay unas excepciones y esas excepciones básicamente nos dicen que las personas naturales que vendan bienes o presten servicios y sus ingresos estén por debajo de 3.500 subentes no están obligadas a doctorar. Entonces, aquellas personas que le compren a ellos van a acudir a este documento soporte. ¿Qué es este documento soporte? Es el documento valga la redundancia que permite acreditar la compra de un bien o de un servicio. Entonces, tomemos el caso del celular de los quesos y del vendedor de la leche. ¿Sí? Resulta que el vendedor de la leche no está obligado a estudiar factura porque cumple los requisitos que la ley estableció. Y el señor del queso necesita soportar esa compra. Entonces, la pregunta que haría uno es ¿Ah, entonces que no le voy a comprar la leche y le voy a comprar la otra parte? No. Para eso la norma contempló. El señor que vende los quesos supongamos que está obligado a estudiar factura. Cuenta que el señor de los quesos por decir algo vende 20 millones de pesos en quesos mensualmente y se los vende a un supermercado. Ese supermercado le exige a ese señor de los quesos que expida factura electrónica. Por lo tanto él como facturador electrónico que es ¿Sí? Va a tener la posibilidad de hacer electrónicamente también este documento soportivo. ¿Sí? Entonces observemos Don Pedro que es el dueño de las vaquitas que está vendiendo la leche está vendiendo a Don José que es el productor de los quesos y Don José le está vendiendo al supermercado de X y Z a los quesos. Don José le expide una factura electrónica por los quesos al supermercado de X y Z y Don José elabora el documento soporte por la compra de la leche que le hace a usted. Entonces eso es importante tenerlo claramente establecido porque es la misma persona quien hace la factura de venta y la factura de compra que llamamos en este caso se llama documento soporte. ¿Sí? Entonces digamos para reiterar ¿Cuándo se va a utilizar? ¿Sí? Cuando el comparador necesita documentar la transacción. Entonces estamos diciendo que el señor de los quesos necesita demostrar que él compró esa leche. ¿Sí? Pensemos en lo siguiente el costo de producción de un queso está determinado por el valor de la leche que utiliza el valor del cuajo el valor de la sal digamos por el momento esos tres elementos bueno y el valor de la mano de obra del señor que hace ese trabajo. ¿Sí? Entonces para poder demostrarle a la DIAN cuánto costó la elaboración de esos quesos pues necesitamos acudir a este tipo de documentos. Quien no emite pues ya dijimos el mismo comprador del vino del servicio que lo está haciendo. todos los adquirentes o compradores que requieran soportar estos costos y adicciones y que además dijimos son facturadores electrónicos esas personas deben realizar ese documento para poder soportar de manera adecuada la información. El beneficio básicamente radica en que está soportando la operación de manera contundente y legal. La resolución 167 establece cuáles son los requisitos que debe tener ese documento. Debe tener un nombre. Ese documento se tiene que llamar así. O sea no le podemos ni reportar el nombre ni poner un nombre ni querés. No. El documento se llama documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Ese es el nombre que tiene que tener el documento. Debe llevar obviamente la fecha en que está realizándose la operación los nombres y mil del vendedor los nombres y mil del comprador tener un número consecutivo que ese número del documento también se debe solicitar la autorización a través de la plataforma dentro del documento de que ha claramente establecido qué es lo que se está comprando o qué es el bien o el servicio que le están prestando cuánto costó ese bien o ese servicio importantísimo tiene que incluir una firma la firma digital de quién de la persona que lo está elaborando en este caso el comprador dice utilizar el formato electrónico de generación establecido por la DIAN cuando la DIAN saca la resolución para definir cada uno de estos documentos establece lo que se llama el esquema XSD que es el esquema XSD son las reglas de construcción del documento electrónico si el documento no se elabora conforme a esas reglas establecidas en la resolución no es válido como documento y debe tener un número que es el que permite individualizar cada uno de los documentos en el caso de la factura electrónica la factura electrónica tiene un número que se llama el CUF código único de factura electrónica en este caso el documento tiene un código que se llama CUTS código único de documento equivalente este este código es un código bueno insisto que es único único yo les comentaba al principio que la viana está recibiendo un promedio de 8 millones de documentos de años de documentos electrónicos cada documento de esos tiene un código y esos códigos no se repiten yo normalmente digo en estas capacitaciones que si a alguien se le repite un código de esos quien pueda con la mayoría que se la va a ganar porque ese es es un número hexadecimal como de unos 70 caracteres que las combinaciones son tendientes al infinito de manera que es digamos que prácticamente imposible que lo repite una pregunta que es reiterativa es desde cuando se hizo obligatorio este documento resulta que este documento nació hace muchísimos años y se empezó a tratar de meter en el medio electrónico y poco a poco lo iban aplazando lo iban aplazando pero finalmente a partir del primero de agosto de 2022 quedó este documento como definitivo o sea a partir de agosto de 2022 tiene que existir este documento para poder soportar las operaciones realizadas con los no obligados a facturar de la misma manera que las facturas este documento se transmite a la DIAN para efectos de evaluación y como se transmite de una manera análoga a las facturas es decir cuando yo lo estoy elaborando en el software digito la información y le aplico la firma digital y lo guardo y en ese momento el documento ya lo despedido para la DIAN para que la DIAN lo revise y lo valide ahora bien cuando se debe realizar este documento este documento se debe realizar para cada una de las operaciones de compra que se realice y en aquellos casos en que se le hagan varias cuentas al mismo proveedor durante la semana dice la norma que a más tardar el último diario de la semana en que se realizaron esas operaciones debo elaborar de manera acumulada ese documento en el caso de inconvenientes tecnológicos de la misma manera se hacen los documentos digamos provisionales o por contingencia y se transmiten para efectos de validación dentro de las 48 horas siguientes al restablecimiento del servicio informático electrónico si es por parte de la DIAN si el inconveniente es por parte de la persona que está realizando esto ya mismo las menos 48 horas tendrá para transmitir la información entonces aquí lo que estamos mirando grosso modo es una factura electrónica de venta solo que no la está realizando el que vende sino que la realiza el que compra con qué intención con la intención de soportar en debida forma las operaciones que realiza de compra de bienes y de servicios bueno bueno Liliana nos abandonó tenía que hacer una vuelta nos está preguntando por las diapositivas bueno ya miraremos de qué manera nos hacemos llevar esto no sé si hay alguna otra pregunta en relación con el documento de soporte no señor don Luis Fernando pues muchísimas gracias por todo como siempre muy útil y muy oportuna la información muchas gracias a Alcena y a todos pues por esa participación tan activa a los que preguntan por las diapositivas pues la sesión va a ser grabada y será montada en el youtube de la vicerrectoría de investigación y nuevas en extensión luego la otra semana les estamos mandando un correo con el enlace muchísimas gracias nuevamente don Luis Hermano bueno Tatiana pero pregunta esas gracias es por el general o porque estamos acabando ya la charla ya estamos acabando porque no hay más preguntas don Luis se me falta un tema ah que pena no no pero denme el 20 minutos y lo rebatamos listo el otro tema que como les decía hace parte del sistema de factura electrónica tiene que ver con la nómina electrónica entonces para ese efecto voy a ver aquí la nómina electrónica tiene muchas similitudes en su funcionamiento con la factura electrónica pero pues tiene obviamente sus particularidades aquí lo primero que tenemos que decir es que no podemos confundir la nómina electrónica que es una información que le entregamos a la vía no la debemos confundir con la nómina que normalmente se hacen las empresas para efectos de pagar a los trabajadores entonces si bien es cierto que están relacionadas son diferentes en muchas empresas debido a digamos a la confusión le han estado entregando a los trabajadores a manera de disponible de pago copia de la nómina electrónica y entonces los trabajadores entran a hacer reclamos de por qué si a mí me pagaron esta plata en ese documento dice que fue mucho más la nómina electrónica entonces hace parte como ya les había dicho del sistema de factura electrónica también se expide bajo el esquema del xml y tiene una normatividad asociada en la cual se nos está estableciendo de alguna manera la ruta de trabajo para todos y cada uno de los documentos específicamente para el documento soporte nómina electrónica en el estatuto tributario pues digamos tenemos como el origen de la obligación pero la forma de realizar esas nóminas está concretada en la resolución 013 de 2021 y algunas otras pequeñas modificaciones que ha habido pero esta resolución 3 es la que contiene la sustancia de la nómina electrónica en la nómina electrónica o la nómina electrónica nos está generando una serie de beneficios para todas las partes porque está permitiéndole a los contribuyentes ahora el procesamiento de la información de la información y la gestión documental en este sentido a futuro puede que autica todavía no lo vea las empresas van a dejar de presentar otros reportes que le presentan a la línea porque ya lo han presentado a través de este tipo de documentos como la nómina electrónica le va a permitir a los contribuyentes optar por devoluciones automáticas de los saldos a favor que se refieren en su declaración de terreno con base en toda esta información la línea podrá seguir ofreciendo nuevos y mejores servicios a los contribuyentes por ejemplo en este momento cuando las personas van a elaborar la declaración de IVA por ejemplo ya les llega una declaración sugerida para que los contribuyentes simplemente lo que hagan se hagan revisar y en caso de estar de acuerdo que van a presentar y pagar y si eso les ahorra tiempo les ahorra costos en el caso de la declaración de renta en los últimos cinco años tal vez nos ha estado llevando los que estamos obligados a declarar una declaración sugerida en esa declaración todavía faltan muchísimos elementos pero en la medida en que la lian vaya recibiendo información por diferentes fuentes esos parámetros se van a poder ir cubriendo y cada día la información será más ajustada a la realidad para las empresas y para ustedes los emprendedores el hecho de que ustedes se ajusten a todos estos documentos les permite formalizarse de una manera mucho más ágil y adicionalmente tener acceso a nuevas fuentes de financiación en ese caso las empresas financieras como los bancos en particular están solicitándole a las empresas todos los días una información relativa con sus empleados para efectos de créditos personales en la medida en que la nómina electrónica exista ya no le van a tener que pedir a las empresas la información sino que simplemente la misma persona interesa de su mismo trabajador le va a dar el número del CUNE que se llama en este caso un código único de la nómina electrónica al banco y el banco va a poder cruzar la información de los despendidos de pagos que está presentando la persona todos los documentos electrónicos tienen unos aspectos técnicos comunes y la nómina electrónica no es la excepción todos estos documentos están en lenguaje XML utilizan los estándares UBL tienen una firma electrónica y son validados previamente por la DIAN antes de salir a operatividad para el documento soporte de nómina electrónica es partimos de lo concentrado en la resolución 13 de 2021 como ya les había dicho en la cual se establecen no solo los lineamientos de la generación y transmisión del documento sino que se regulan todo lo que tiene que ver con el contenido y los hechos sancionatorios de este documento pero lo más importante aquí es que para nada para nada se cambian los conceptos de la nómina tradicional que se viene manejando cuando se sacó la nómina electrónica por ejemplo uno de los elementos que la nómina electrónica se presenta por periodos mensuales y entonces hay empresas donde le pagan a los trabajadores por semanas por décadas por quincenas fue la primera pregunta que hicieron entonces no podemos seguir pagando así si divinamente se puede seguir funcionando de la misma forma que el consejo de la nómina electrónica solo que el informe de la nómina electrónica se acumula y se presenta por periodos mensuales cuando una persona está obligada a llevar contabilidad entonces debe generar este documento de la nómina electrónica aquellas personas que por norma no están obligadas a llevar contabilidad pues no serán sujetos obligados tampoco a presentar esta información pero para el común de las empresas y el común de los comerciales están obligados a llevar contabilidad conforme a lo que establece el código de comercio por lo tanto no solamente debe llevar contabilidad sino que deben utilizar esta información ¿Para qué es el documento soporte en la nómina electrónica? Tiene una razón de ser absolutamente clara y es para poder soportar fiscalmente los costos y deducciones laborales en la declaración de red cuando un empresario está planteando la declaración de red pues tiene unos ingresos por venta y tiene unos costos y gastos gran parte de esos costos y gastos están representados en lo que paga por nóminas entonces lo que le está diciendo la norma aquí es venga presénteme la información de esos costos y gastos por nómina para poder aceptar esa disminución en el impuesto de la renta o sea tiene un elemento absolutamente de control para esos documentos de ahí se desprende entonces que están obligados a presentar este documento los contribuyentes que sean responsables del impuesto sobre la renta si el contribuyente no es responsable del impuesto de la renta pues no tiene sentido de presente la nómina porque no va a solicitar costos y deducciones en un documento que no presenta les decía hace un momento entonces que la pregunta con respecto a la periodicidad de los pagos de la nómina en las empresas no cambia absolutamente para nada lo que se está definiendo es que el informe se presenta por periodo de mensuales se transmite entonces como ya lo estoy diciendo de manera periódica mensual y el sujeto en caso de que haga pagos en periodos diferentes deberá ser el acumulado de todos los debilados y de todos los deducidos de nómina y obviamente pues eso arrojará la diferencia entre el valor de vengado de nómina son todos los conceptos que constituyan ingreso para el beneficiario del pago y que tengan origen en la relación laboral entonces aquí es donde al analizar este aspecto encontramos la diferencia entre lo que es la nómina electrónica y la nómina como internet cuando elaboramos la nómina como un corriente que llamo yo para efectos de determinar el salario que vamos a entregar al trabajador digamos que le liquidamos el sueldo si tiene horas extras o bonificaciones o recargos o comisiones se las determinamos y a eso le restamos los aportes a la seguridad social tanto de salud y de pensión le restamos algunos descuentos que tenga por préstamos por demandas por muchas razones y la diferencia es lo que le consignamos en la cuenta eso es la nómina normal pero en la nómina electrónica tenemos que incluir muchos valores más por ejemplo al trabajador una de las cosas que le tenemos que entregar durante la producto de la relación laboral es la dotación el unicornio por ley al trabajador se le entregan tres uniformes en el año muchas empresas entonces entregan el uniforme a cuatro meses para entregar estos uniformes durante el año de manera escalonada resulta que el trabajador no interpreta ese ese uniforme como un pago que él está recibiendo pero la verdad es que sí es un pago para el trabajador ¿por qué? porque ese trabajador que le están entregando un informe no tiene que gastar plata en copa por ejemplo para ir a trabajar así constituye el interés para el trabajador y es originado ¿en qué? en la relación laboral porque si la persona no es trabajador mío pues yo no le voy a dar el informe de mi empresa entonces hay de administrativo ese es por ejemplo uno de los aspectos que hay que incluir en la nómina electrónica pero que no está incluida en la nómina electrónica otros elementos que están incluidos en la nómina electrónica y que han sido objeto de diferentes discusiones lo que tiene que ver con las prestaciones sociales bien sabemos que a un trabajador por cada día de trabajo que tenga le debemos reconocer proporcionalmente cesanquías marcaciones interiales cesanquías entre otros algunas empresas deciden llevar de manera mensual los valores de estos dinero que no le van a pagar al trabajador cada mes sino que simplemente de manera contable se va a hacer de la gestión perspectiva entonces cuando yo les decía a ustedes que en algunas empresas han incluido dentro de la nómina mensual perdón dentro de la nómina electrónica esos valores y le han entregado copia de ese reporte al trabajador los trabajadores han entrado a preguntar la razón por la cual les están pagando menos en esa nómina ahí es donde la podemos confundir una cosa en la otra en esa nómina electrónica valga la de repetir que se evidencia todo lo reducido y que tiene una relación con laboral o legal o con las pensiones que se impara por cuenta del empleado para el empleador para el patrono este documento es el soporte que va a utilizar para descontar en las declaraciones de renta los costos laborales la generación y transmisión de la nómina electrónica se hace por cada trabajador de manera independiente es decir no mandamos un solo documento en donde esté de manera totalizada el valor de la nómina se debe demandar un reporte individual por cada trabajador eso suena muy horrible como la verdad es que las empresas si algo mantienen muy controlado es precisamente los paros laborales dentro de los beneficios que encontramos para este documento es el hecho de que el empresario pueda utilizarlo como soporte del costo de la dilución en la declaración de renta que hay una desmaterialización de los comprobantes fiscales es decir estamos quitando todo ese concepto del papel y del archivo viejo a los soportes que manejan las empresas con el ánimo de hacer más eficientes manera de ver información y a su vez pues ahorrar una serie de costos asociados permite mantener actualizada la información acceder a nuevos servicios electrónicos y aquí es importante volver a mencionar las devoluciones automáticas y las declaraciones su el sujeto obligado entonces para generar esto se desprende de lo que ya hemos dicho son todas aquellas empresas o personas que tengan trabajadores a su nombre y que el valor de esos pagos que realizan los trabajadores los lleven a la declaración de renta como costo o reducción por pagos laborales me dan exotérico que hacen parte de la resolución 13 se establecieron los conceptos que deben incluir en cada en cada reporte entonces hay unos campos que son obligatorios obviamente está el nombre de la empresa 10.000 está el nombre del trabajador y su número de identificación están los conceptos por los cuales está pagando los conceptos por los cuales se lo está deduciendo y pues obviamente las diferencias y hay otros conceptos y campos adicionales que permiten complementar la información para efectos que la empresa pueda necesitar esa nómina que se presenta mensualmente y por cada uno de los trabajadores la llamamos nómina individual y existen dos clases la nómina original y la que presentamos cada mes de manera periódica y las notas de ajuste ¿qué es la nota de ajuste? es un documento igual a la nómina individual que utilizamos para corregir los posibles errores que hayamos cometido al momento de elaborar la nómina original el proceso es muy similar al de la factura se genera la nómina electrónica se transmite para la validación la diana valida y por lo tanto pues queda archivado mínimo mínimo la resolución 13 nos dice que este documento de nómina electrónica debe estar denominado como documento soporte de pago de nómina electrónico debe tener los datos del cliente los datos del trabajador el código la numeración consecutiva la numeración consecutiva que no hay que informarle a la diana esa numeración consecutiva la maneja directamente la empresa ¿cuánto fueron los valores de vendados y deducidos de la nómina? de acuerdo con el anexo técnico ¿cuál fue el medio utilizado para el pago? ¿en qué fecha y en qué hora se está generando ese documento? la firma digital que respalda ese documento y una identificación del software mediante el cual se está generando esa nota aquí vemos gráficamente al sujeto obligado que es el empleado elaborando para este caso n nóminas individuales de sus trabajadores y esas nóminas individuales pues vuelven a aparecer de este caso de manera muy genérica pues como para que recordemos cuál era el calendario que se tenía para empezar a implementar esta nómina electrónica como pueden ustedes observar los últimos obligados a entregar la información eran las empresas con uno a diez empleados y ellos tuvieron que entregar la información por primera vez en enero del 2022 en este caso ya estamos en enero perdón en mayo del 2023 pues obviamente todas las empresas ya tienen que estar enfrentando la información y en la medida en que vayan naciendo las empresas tienen dos meses para ponerse al día pues para empezar a entregar estos documentos de soporte entonces una empresa nueva tendrá dos meses para implementar la factura electrónica dentro de esos mismos dos meses implementar los documentos de adquisiciones a los más obligados a facturar implementar también dentro de esos dos meses la nómina electrónica entonces digamos que son congruentes los espacios establecidos a la medida ok finalmente pues ese es como el último tema que tenía para el día de hoy vamos a ver por aquí qué dice bueno creo que no hay preguntas bueno no no Luis Fernando no hay bueno entonces si no es más les agradezco nuevamente les congreso sus excusas por la demora al iniciar ya para dentro de eso ya no tendremos esta identidad ya sé con la participación listo no bueno no muchas gracias muchas gracias a todos por la participación en esta sesión del ciclo tributario nos quedan muchas reflexiones espero pues que les haya sido de muy buena información para todos ustedes agradecemos especialmente a Luis Hernando Montañez que es el profesional de la DIAN por aclarar todas las inquietudes de los participantes agradecer también al SENA por ayudarnos a generar este valioso espacio y a todo el público que se conectó de varias partes del país un gran saludo muy especial de antemano queremos hacerle pues una invitación a todos a participar en la segunda sesión del tema Ibarrete Fuente régimen simple de tributación les voy a dejar el enlace que es el de la segunda sesión para que se conecten listo Tatiana permítame yo también quiero ofrecerles un servicio de aclarar a todos los interesados claro que sí en estos abrebocas quedan muchas muchas inquietudes entonces divinamente pueden acercarse a las seccionales de la DIAN a través del servicio de orientación previo a agendar las citas y con el mayor de los gustos estaremos tratando de apoyarlos y resolver las instituciones que se puedan orientarlos para que puedan desarrollar de una manera acorde a la legalidad sus obligaciones tributarias listo ahí tienen la invitación también de pronto algún contacto o una página para agendar esta cita con ustedes es correcto cuando les mostré la página la DIAN les mostré que había una partecita por donde uno agenda las citas entonces por ahí pueden ingresar y solicitar la cita de orientación listo claro que sí las presentaciones nosotros las compartiremos previamente y nuevamente muchas gracias a todos ustedes por su participación la cita la cita Gracias.